Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la oración no. Antiguamente se define la migración como un desplazamiento de una persona o de un grupo de personas de un punto a otro. Pero esa definición no sirve de nada hoy día para poder entender la migración. Por eso la gente que está trabajando, los cientistas que están trabajando sobre el tema de la migración, elaboran otro concepto que es la movilidad humana. ¿Qué se entiende para la movilidad humana? La movilidad humana es desarrollada desde un enfoque de derecho. Es decir, cuando nosotros salimos de nuestro país a otro país, partimos con la libertad de circulación. Y esa libertad llevamos los derechos que tenemos como ser humano en cualquier parte. Entonces, cuando la persona no puede trabajar porque no tiene RUT, no puede trabajar porque no tiene permiso de trabajo, ¿qué hace? Permiso ambulante. ¿Usted piensa que es fácil tener un permiso de ambulante? Actualmente no. La misma cuestión tiene que necesitamos RUT, necesitamos permiso de trabajo. Eso depende del operador de la máquina. Cuando hablo de operador de la máquina, estoy hablando de los alcaldes. Depende en qué comuna está viviendo. Hay comuna, un migrante no puede vender nada en la calle si no tiene un permiso. A otras comunas no. La Constitución determina las condiciones sociales. Las condiciones sociales que tenemos hoy día están en la Constitución. Y el ordenamiento normativo determina la convivencia social. ¿Qué pasa? Cuando las condiciones sociales son totalmente desiguales, no hay buena convivencia. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día hay mucha gente que está en la calle. Con una sola palabra, uno dice sueldo. Yo creo que no es tanto el sueldo. La palabra clave es desigualdad. ¿Cómo se construye esa desigualdad? A partir de la Constitución. Los problemas que tiene el migrante están en la Constitución. Entonces, cuando hay desigualdad, alta desigualdad, no hay convivencia, aquí tenemos en rojo levantamiento social. Lo que he estado hoy día no es un movimiento social, es un levantamiento social. Porque si fuera un movimiento social, debería tener una cabeza visible. No son los chicos de la ventana que están en la calle para decirles que es un movimiento popular. No. No es una clase bien específica, como decir clase media, clase baja, clase media, baja, media alta. No. Es casi 90% de la sociedad chilena que está en la calle. Es un levantamiento social. ¿Para qué? Están pidiendo un cambio social. Ahora, quiero hacer una pregunta. El cambio es para todo el ciudadano chileno. ¿Es posible construir un Chile justo sin la participación ciudadana? No es posible. ¿Es posible participar en un capítulo? Sí. Sí, es posible. Y no solamente es posible, es necesario. Porque lo que están viviendo ustedes, yo, debemos colocarlo en la demanda. Muchas gracias.